Hablar de una pintura La pintura o un retrato de Miguel Hidalgo y Costilla nos remite a los inicios, por supuesto, del siglo XIX, pero con una salvedad muy grande en el sentido de que Hidalgo, siendo un sacerdote, no tenía tiempo para atender a un pintor que le hiciera un retrato para que pasara la posteridad. Su trabajo, tanto en la vida pastoral al servicio de su iglesia, como también en la labor que diríamos ahora de activista social, de hablar con las personas de sus comunidades para insuflarles ideas, hacerles saber la necesidad de romper de una vez por todas con esa esclavitud y los daños que consiguientemente se presentaban entre los pueblos. Pero además les enseñaba artes y oficios, además de la catequesis que es parte de su ejercicio profesional. Entonces no nos imaginamos a un Hidalgo en ese momento sentado muy tranquilo frente a un pintor para que le hiciera una imagen para la posteridad. No estaba en sus planos, no estaba en sus planos, no estaba en sus planes tampoco. Entonces Hidalgo no fue tomado del natural para las pinturas que todos hoy conocemos. Sin embargo, Hidalgo en los años 60 del siglo pasado, pues se configuró, gracias a la suma de especialidades científicas, un prototipo, digamos, de lo que sería su persona física. O sea, incluidas la medicina forense, la paleontología, la criminología, la sociología, la biología. Todas estas ciencias contribuyeron a tipificar cómo sería la persona física de Don Miguel de Hidalgo y Costilla. Gracias a ello se ha podido representar de una manera categórica y constante lo que es la imagen que nos deja Miguel Hidalgo y Costilla. El cuadro que hoy presentamos tiene que ver, aunque es del siglo XIX, tiene que ver con este prototipo que ya se había empezado a acuñar desde el siglo XIX. Precisamente por alguien tan ajeno, diríamos hoy, a lo que sería la patria mexicana. Don Maximiliano, Maximiliano durante su imperio, tuvo la atingencia, digamos, de convocar artistas para que hicieran el recuento pictórico, iconográfico de los héroes de la independencia. En esas fechas se registraban los héroes, tanto como los que habían participado, tanto como el retrato de Hidalgo, como el de Morelos y de otros colegas de lucha. Es así como pintores de la talla de Joaquín Ramírez, por ejemplo, o de Pedro Nilo Monroy, pues servían para, sirvieron más bien para dejar la huella de su arte pictórico en la representación de los héroes patrias. Así, el más antiguo retrato que se tiene de Hidalgo, pues corresponde a muy temprana edad, a muy temprana época, pero de alguna manera es un retrato, pues, prefigurado, pero que sirvió de base para los que siguieron. En el libro Los rostros de Hidalgo, Guillermo Brenes Tencio, costarricense, comentaba que durante muchas décadas se prohibió hablar de Hidalgo. La censura por el tema que fue excomulgado hacía que muchas personas no pronunciasen su nombre. Esta clausura de su nombre y de su figura duró una década. Y no es hasta 1823 que se tiene noticia de cómo era Hidalgo. Y así surge el primer retrato que se conoce de Hidalgo, que tiene un cierto aire napoleónico y que es un joven vestido como soldado, pero sosteniendo una bandera con el escudo nacional y la palabra libertad. El autor de esa pintura es Luis Montes de Oca. A partir de ahí, otros pintores toman a la figura de Hidalgo con libros, porque era una persona ilustrada. Recuérdese que había sido Hidalgo rector de la Universidad Nicolaita. Bueno, pues, en este caso, Salvador Ferrando, artista de Tlaco Talpan, que tiene varias obras de su autoría en el acervo del museo, tiene esta pintura en la que toma en cuenta la figura de Hidalgo, pero no nada más el rostro, como era lo usual por mucho tiempo, sino que de tres cuartos de persona, o sea, con un plano americano, deteniendo su mano en un escritorio y en un escritorio o una mesa de trabajo, hay un pergamino o un documento. Sin duda, el documento al que se refiere es el acta de, cuando rompe las cadenas de la esclavitud. Este tema de la esclavitud venida abajo por la fuerza y el impacto, sobre todo moral, más que físico y de armas, de Miguel Hidalgo, es algo que toman en cuenta muchos otros pintores después. Ya decíamos que en 1823 ya lo habían pintado, pero posteriormente lo hace Linati. Linati, un pintor italiano que viene a México y del cual tendremos oportunidad de hablar más tarde, porque él también pinta a los héroes de la independencia. Él lo hace ya más tarde, en el año 1828. Es común representar a Miguel Hidalgo de acuerdo a la más confiable evocación de su figura que hace Lucas Alamán en su libro La Historia de México, porque Lucas Alamán confiesa o dice que conoció a Hidalgo. Y esto en su libro Enrique Krause lo describe en el libro Siglo de Caudillos de Enrique Krause. Describen a Hidalgo como dice Lucas Alamán, que lo recordaba. De mediana estatura, cargado de espaldas, color moreno y ojos verdes, con una gran viveza en sus ojos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante calvo y cano. Pasaba de 60 años, vigoroso, aunque no activo, pero sí pronto en sus movimientos. Además, tenía siempre su traje de cuello, con su camisa de cuello alzado, traje de cura de pueblo y siempre en colores muy oscuros la casaca. Es interesante en un retrato como estos del de Salvador Ferrando, pues tomar en cuenta que el retrato en un caso tan pertinaz como el de ahora de un héroe, no es fácil tratar de captar lo que siempre solemos explicar en los retratos en vivo porque, pues, está tomado de otras figuras y no hay oportunidad de que el pintor hubiese conocido el carácter o la personalidad o que hubiese habido un trato directo con el modelo, en este caso, don Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, se usan convenciones como son los artículos de utilería. En este caso no hay misales, pero en muchas otras imágenes de Hidalgo sí hay libros. Está la Virgen de Guadalupe. Desde luego, siempre es un ambiente culto, en este caso de las pinturas del siglo XIX. Ya en el siglo XX, sí los pintores colocan a Hidalgo en medio del fragor de una batalla con una cara de iluminado, de poseído por la persecución de un sueño hacia toda su comunidad.